Comencemos. 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 Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Comencemos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gira a la derecha. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Música Recomputando. Vaya recto. 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 ¡Vaya recto! 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 Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la derecha. 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 Gira a la derecha.